La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera No olvidaste de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste, con tu celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, disfrutando la conversión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Y hoy empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me inciescas, tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti, disfrutando la mejor versión de mí